Música Está bien, mis amados, queridos amigos, que Dios les bendiga en esta preciosa hora de la tarde, hora de Guatemala. Yo creo que ya es tarde. Muchas bendiciones, de verdad. Mi nombre es José Naz, soy pastor de una iglesia de Dios Pentecostés aquí en este caserío. Pues aquí estamos con la señora, verdad, que ella es hija de mi primo. Así que somos familiares y la verdad estamos muy contentos con todos los amigos y hermanos que aportaron este granito de arena para esta familia. De verdad no aguantamos que algo que toca nuestro corazón, nuestra mente, no aguantamos las lágrimas siempre calle. ¿Por qué? Porque miramos las familias que hay momentos que no hay palabras de agradecerle a los que siembran, los que apoyan. Y nosotros los que entregamos también sentimos ese dolor en el corazón, no de tristeza, pero algo que no sabemos expresarle, verdad. Que gracias por las obras que ustedes están haciendo en Estados Unidos, en Puerto Rico, en México. También hay unas hermanas en Cristo en México, están apoyando. Nosotros también como iglesia estamos haciendo la obra también apoyando gentes necesitadas. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Entonces lo voy a traer un momento en lo que ella estaba diciendo hace un rato. Que lo que ella estaba diciendo es que agradece bastante a cada uno de ustedes. Lo que aportaron aquí con ella, con sus hijos. Pues los niños están bien contentos, bien felices que llegaron los amigos acá. Así que estaba diciendo a ella que muchas gracias, dice. Yo no les puedo pagar, decía ella. Pero yo sé que hay un Dios allá arriba que Él recompensa grandemente. Así que todo lo que uno siembre, eso cosechará. Así que eso es lo que ella estaba diciendo. Ella también no aguanta hablar mucho y llora por su finado, verdad. Porque está muy adolorida todavía, pero que el Señor les va a ayudar. Así que amigos y hermanos en Cristo, que Dios les bendiga. Sigan aportando. Yo sé que no solo aquí, hay muchas familias. Así que muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Como pastor, pues yo también les deseo muchas bendiciones. Así que tengan mucho cuidado. Buscan al Señor, oran a Dios. Y cuando vayan a sus trabajos, así que hay que echarle ganas. Y ánimo en Estados Unidos, en México, en Puerto Rico. Muchas bendiciones y que el Señor les bendiga. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. Entonces, ahí estamos amigos. Disculpame, como les decía, de que igual recuerdan de que hace aproximadamente días. Entonces, en la vida nunca se sabe, verdad. En la vida nunca se sabe. En cualquier rato puede suceder algún accidente. Y yo siempre les he dicho, verdad. De los paisanos que están acá. En cualquier parte del mundo, verdad. Cuando trabajan, salen a trabajar. Y pues siempre con precaución, tomen sus precauciones, verdad. Como decía, en una de las letras de un artista, verdad. De que la vida es polo, verdad. Y sí, pues nosotros podemos partirnos en cualquier momento, verdad. Entonces, así es amigos. Y ya gracias al señor Pastor acá, que nos tradujo, verdad. Lo que dijo la señora. Y de igual forma, vamos a tratar la manera de traducirlas también en letras. Para que la gente vea, verdad. Entonces, muchísimas gracias. Yo creo que también Cindy va a tener algunos regalos a los niños, ¿o no? Así es, que te hagas el ropa por ahí. Exacto. Entonces, muchísimas gracias. Y pues si a ustedes les toca el corazón, apoyemos a nuestra gente, verdad. No solo acá en Guatemala, en cualquier parte del mundo. Hay mucha pobreza, verdad. Entonces, apoyémoslos. Y Dios me la bendiga. Oye, siempre bendiciones para cada uno de ustedes. Sí, exacto. Entonces, amigos, ahí está, miren. Esta es la casa de la señora. Esta es su casa. Acá es donde ella vive en Nimcha. Acá es lo que... Bueno, entonces, amigos, esta es la casa de la señora. Acá en Nimcha, Josefa. Acá es donde ella vive. No sé cuál es... No sé dónde está su cocina. ¿Era cocina? Oh, sí, bien. Oh, vamos a ver. Exacto. Vamos a ver su cocina. Vamos a ver su cocina. Ajá. Acá está. Oh, ya. Este es su cocina, dice. Bueno, entonces, amigos, como les digo, de que esta es la cocina de la señora. Ajá. Y acá es donde vive. Este es su comal. Acá, miren. El comal de ella. Tiene... Acá... ¡Oh, ya! El comal de ella... Aloté, dice, que es para los puercos, para los cochitos. Ajá. Ay, miren. Y... ¿Cómo? Ahora es así, sin sentir esperanzas. Ah, ya. Pues acá es donde ella ora, dice. Ella es muy creyente a nuestro Padre Celestial. Ahí miren. Acá es donde ella ora sus oraciones, ¿verdad? Ahí está, miren. Este es otro cuartito, ¿verdad? Ahí miren. ¡Wow! ¡Oh, Nailo, ¿verdad? Sí, pues. Exacto, ella dice acá de que el techo es de Nailo, dice, ¿verdad? Es de Nailo, de que su esposo, pues, esto no lo hizo su esposo, sino que lo hizo ella mismo, dice. Ahí está, miren. Pueden ver, es de Nailo. Nailo, Nailo, ok. ¿Y era cuarto, Nika, tú eres güey? Hola, Nika, hola, hola. Vamos, y yo le pregunté de que su cuarto, ¿por dónde vive? ¿Por dónde vive? O sea, ¿dónde queda su habitación? Ahí está, miren. Ah, wow. Esta es la casa, la casa humilde. Ahí miren, pues, como pueden ver ahí, este es su, o sea, el techo, como les decía, de qué, de Nailo. Yo no me había dado cuenta de esto. Ajá, ok. De acá, donde ella vive, ahí. Que es muy pequeño, dice ella. Sí. Ah, y acá es donde ella vive, miren. Wow. Chica, que suele todo, ¿ah? Sí, me voy a ver, sí, me voy a traje. Sí, se puede sacar donde ella vive todo, dice. Ajá, ella dice que es un cuarto muy pequeño, sí, es muy pequeño, no puede entrar mucho, solo así. Sí, ¿verdad? Perdón. Mira, pues, el huevo. Sí. Ahí miren, entonces, amigos, ah, yo ya les grabé unos minutitos acá también. Ah, ya los grabé, esta es la casa de ella, wow. Una casa pequeñita, pero bien amible, bien sencilla, ¿verdad? Ahí estamos, amigos, ah, gracias, gracias, eh, por apoyarnos siempre, sinceramente, gracias. Yo, como les digo, de que, ay, 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 aún siento un dolor en mi corazón muy fuerte, muy fuerte, me tocó muy duro. Pero bueno, gracias a Dios de que tengo salud, tenemos vida y eso es todo. Ahí está Cindy, en algunas palabras, Cindy, vamos a despedirnos con este video. Y, pues, acá estamos, amigos, ya conocieron una casa más acá en el Nimchach de la señora Josefa, ¿verdad?, que es una señora viuda. Y, pues, si alguien desea apoyarla, no importa la cantidad, pueden ayudarla con una bolsa de víveres o un efectivo, como decía Lario, ¿verdad?, pues, que lo hagan. Y, para Dios, aunque sea, se los regala 20, ¿qué tal?, para Dios, eso es muy grande. Así es, así que saludos para cada uno de ustedes y les dejamos con este nuevo video más. Así que pueden checar el video también, yo voy a dejarle acá algunas ropitas para sus hijos. Así que chequenlo ahí en mi canal como Tim Nelson Larios, se los agradecería mucho. Así es. Entonces, ahí vamos a dejar acá. Miren la niña, miren, que está jugando. Hola, mi amor, hola. Ah, tan chula la princesa. ¿Cómo se llama tu bebé? ¿Tu piranet? ¿Tu bebé? Sebastián se llama el bebé ese. Ahí, miren. Ay, gracias. Ya, nos vemos pronto. Hola, digan hola. Hola. Bueno, digan adiós. Adiós. Ahí está. Sonriente son. 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 Clases son. Sonriente son. Sonriente son. Sonriente son. Gracias por ver el video La señora se siente muy agradecida Muchas gracias Muy agradecida por todo esto Lo que la gente hicieron Gracias a todos los que aportaron La familia de Tomás Guaján A los dos mexicanos A uno que es de Puerto Rico Gracias, sinceramente gracias Dios me la bendiga Y cuídense mucho Yo los voy a dejar acá con este video Cuídense y nos vemos en próximas ocasiones Dios me la bendiga Hoy y siempre Les saludo como siempre A su amigo Nelson Larios De experiencias y maravillas Cuídense, suscríbanse gratis